Bueno, amargo, amargo. Hemos tenido una semana muy negativa. Han sido dos golpes muy fuertes, pero nos tenemos que enfocar en lo que viene, que es muy importante. Quedan dos partidos, quedan seis puntos. Y bueno, se comprueba que estamos en una clasificatoria que es la más dura de las que se hacen para el Mundial. Y faltando dos partidos, hay siete federaciones que están peleando por su clasificación. ¿Qué sientes? Serán conclusiones que veremos después al término. Pero yo creo que estamos vivos, tenemos que dar la lucha por los puntos que tenemos, ganar el próximo partido con Ecuador y vamos a luchar por nuestra clasificación. No tengo confianza, este es un equipo de un grupo de jugadores y un cuerpo técnico que se han visto en situaciones adversas y las han sacado adelante. De manera que esa es la confianza que tenemos que tener en el futuro. Usted fue técnico de los buenos. Se lo pregunté a Pizzi y no me pudo contestar. ¿Se justifica que Alexi Sánchez se mantuviera en cancha con el bajísimo nivel de un jugador que claramente está con la cabeza en otra parte? Mire, no castiguen a jugadores... No, con todo el respeto que le tenemos, presidente. Es que son jugadores que han hecho mucho por nuestro país, por nuestra selección. Totalmente. Y cuando hay traspiés de este tipo no se puede cargar la mano en alguno. Y menos en ellos. Menos en ellos. Aquí el equipo no ha podido lograr nuevamente el fondo de juego que tiene, salvo a ratos como fue los últimos 15 minutos, los últimos 20 minutos del primer tiempo. Y eso es lo que tienen que tratar de recuperar Chile y no buscar responsables.